Música Mari Mari Pulamuen, Mari Mari, Compu Che, Compu Buenuy le damos la bienvenida a Muley Sungú de este viernes 26 de octubre donde tenemos para compartir con ustedes una hora de información y novedades así que los invito a que compartan conmigo esta información durante una hora Paritarias de Udgra considera que el acuerdo nacional es insuficiente en Bariloche este viernes desde Udgra a Bariloche aseguraron que el acuerdo a nivel nacional de un 10% de aumento firmado recientemente no es suficiente para Bariloche y resaltaron la necesidad de adelantar las paritarias en conferencia de prensa el secretario general del gremio gastronómico a nivel local Nelson Racini dejó en el marco del acuerdo firmado que para un trabajador de Bariloche es un paliativo ya que no es suficiente aquí en la región se firmó a nivel nacional el adelantamiento de un 10% que era lo que pedíamos nosotros si bien a nivel nacional se firmó para los meses de octubre, noviembre y diciembre la realidad es que Bariloche siempre planteó y lo sigue sosteniendo que nosotros necesitamos a partir del mes de septiembre acá no se olviden que ya habíamos firmado con alguna empresa en cuanto a pasar a los salarios básicos no se habló por ahora si nosotros vamos a seguir con el pedido porque esto lo hicimos conocer a la conducción nacional esto que se firmó hace poquitos días allá en Buenos Aires no implica que nosotros vamos a retroceder en el reclamo nosotros vamos a seguir insistiendo lo que decimos por la particularidad que tiene Bariloche así que esto fue un paliativo más que un aumento fue una recomposición de ese 10% que para información de ustedes no era tan lo que pedíamos nosotros tan alocado sino que simplemente para un para un mozo categoría 3 6 perdón de 3 estrellas representa 1500 pesos bolsillos para una mucama 1200 pesos bolsillos y para un peón 1000 pesos así que la realidad es que este paliativo a nuestra región no nos satisface para nada por lo cual vamos a seguir con el pedido inicial la que teníamos adelantar a partir del mes de septiembre y a los básicos a partir del primero de enero así que esa es la postura de Gremio igual esto baja la competitividad ¿no? relativa la realidad es que no es que baje la competitividad nosotros el diálogo con Bariloche no lo hemos tenido allá cuando surge esto de Bariloche a la carta que el empresariado se puso junto con el poder político de turno sea municipal o provincial a querer llevar a que nosotros le hacíamos mal a Bariloche la realidad es que me parece que en este caso el secretario de gobierno como el intendente no estuvieron acertados en las declaraciones me parece que los 8000 trabajadores de Bariloche merecen también que el representante del pueblo en este caso el intendente trabaje por ello también lo mismo en la línea del gobernador siempre estuvimos abiertos al diálogo y por eso te digo la competitividad va a seguir hasta tanto no nos sentemos con ello y podamos arreglar la mejora esta que estamos pidiendo esa es la realidad nosotros ahora ya lo dijimos tenemos muy próximo Bariloche a la carta hicimos un en paz así que la verdad que este paliativo ya le digo no, no alcanza Bariloche pero reconocer que gracias a Bariloche esto tuvo repercusión en todo el país no por eso hay que dejar de menospreciar que se hizo el primer encuentro del secretario general acá en Bariloche que de acá a Bariloche se llevó un mandato también a a Buenos Aires lo que pretendíamos y bueno al resto del país hay lugares que sí le viene muy bien caso de esas regiones que no son turísticas la Pampa por decir algo la línea sur un 10% más ayuda no en Bariloche por el costo que tenemos la canasta familiar si estamos hablando que estamos cobrando lo mismo sueldo que en Buenos Aires nuestro objetivo está cumplido cuando nosotros logremos equiparar los básicos a Buenos Aires que son lo que se eliminó la zona fría casi 4.000 pesos en cada trabajador hoy por hoy como yo se lo he mostrado a varios un trabajador de Buenos Aires gana lo mismo que Bariloche entonces quiere decir el porcentaje este 28% de zona fría lo perdimos entonces el objetivo de esta comisión en estos 3 años que nos queda de mandato es seguir insistiendo en esto ojalá encontremos la respuesta en estas 2 semanas que quedan y podamos juntos encontrar la salida no es difícil lo que le mostré recién no es plata para los empresarios simplemente no han querido dialogar continuamos con más información a nivel local volvieron a pedir justicia a 11 meses del crimen por la espalda de Rafael Nahuel este viernes 26 familiares y amigos de Rafael Nahuel marcharon al juzgado federal para exigir justicia al cumplirse 11 meses del crimen del joven Mapuche pasado el mediodía llegó la jueza federal María Silvina Domínguez quien recibió a los padres de Rafael Nahuel y los hizo pasar al interior del edificio para poder dialogar con ellos Rafael Nahuel fue ultimado cuando el grupo Albatros ingresó a la recuperación de la comunidad Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre del año pasado hasta el momento no hay ningún procesado tampoco hay novedades en la causa hoy estamos acá van a ser 11 meses que estamos pidiendo justicia por Rafita porque nosotros nos olvidamos lo que hicieron con mi hijo estamos vamos a seguir en la lucha hasta conseguir justicia por Rafita Nahuel salvo lo que queremos también que metan preso a los tipos que son los asesinos de Rafita que se hagan cargo de la ellos saben muy bien que fue los albatros que dispararon hacia Rafita y la la bala que le sacaron de cuerpo a Rafita es una de 9 milímetros y fueron los albatros que fueron y atropezaron allá arriba a la comunidad más de 114 disparos hubo hacia la comunidad y nosotros queremos justicia por Rafa porque Rafita tenía 22 años ellos no tenían por qué venir y matarlo y menos de esa manera dándole un tiro por la espalda ¿Hay novedades con respecto a la causa? ¿Tienen algún avance en el último tiempo? No no tenemos ni una novedad sobre la causa de Rafa está ahí nomás así que el juez Villanueva se tiene que empezar a poner la pila también y hacer justicia por Rafa porque él sabe muy bien que fue Pinto el que disparó ¿Ustedes tuvieron posibilidad alguna vez de dialogar con el juez o con la fiscal de acá del juzgado federal? No, no no hemos tenido nunca lo han recibido ellos y Macri que son los responsables que dieron la orden ellos también tienen que hacerse cargo de la muerte de Rafa porque ellos enviaron la orden y no tenían por qué venir a haber matado a un jovencito y menos de esa manera como yo digo mi hijo está acá presente en cada uno de nosotros nosotros no nos olvidamos de Rafita así que no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafa como padres ¿cómo están ustedes teniendo en cuenta que se va a cumplir un año y que con relación a este crimen no hay culpables no hay procesados no hay respuesta a la justicia? nosotros estamos muy mal con todo esto todos los meses es un dolor muy grande para nosotros todos los meses pensar que nuestro hijo ya no está con nosotros queremos que la justicia haga cuanto antes se haga justicia por Rafa ¿se sienten desprotegidos por parte del Estado? sí sí porque el incidinato de mi hijo nadie se hace cargo ahora el juez que está arriba la fiscal se está riendo la cara de la familia y que queremos nosotros juicios que se pure que lo meta preso al cecino que eso sabe muy bien que tiene siempre su cara al cecino Pinto y todo por una tierra no sabía que iba a quitar la vida a un pibe de 22 años prefiero prefiero más la tierra que la vida de Rafita y nosotros vamos a seguir luchando como decía mi señora y vamos a quedarlo acá hasta cuando el juez le den una solución porque nosotros vinimos a decir el juez le da una explicación y la fiscal ¿van a entregar algún escrito en el día de hoy? no trajimos ninguna no trajimos ninguna sí, sí porque nosotros nos vamos a bajar los brazos y arriba estaba la fiscal y se ríe la cara de la familia ¿qué se siente el hecho de que cada vez que vienen ustedes no los reciben y para colmo se encuentra siempre la policía en la entrada? sí, nosotros que queremos que baje el juez que le dé una explicación nosotros que queremos que se pure con el juicio que nos pere un año que queremos que se pure nosotros vamos a seguir bajando acá la marcha y vamos a seguir luchando por la muerte de Rafa y muchas gracias por la gente que nos está acompañando y gracias ahora tenemos para compartir con ustedes un informe de la TV pública ya que las inmobiliarias del Gran Buenos Aires amenazan con ir a la justicia ante la inminente ley de alquileres que entre otros puntos prohíbe cobrar comisiones a los inquilinos Gervasio Muñoz de inquilinos agrupados pidió que se vote para los 8 millones de personas que alquilan el colegio único de corredores inmobiliarios de la capital federal calificó de equitativo el proyecto de ley de alquileres porque según advirtió afecta a todos los sectores viola por ejemplo la ley el código civil dice claramente que los alquileres mínimos son dos años máximo 20 quieren imponer tres años a los propietarios quieren imponer además un índice que eso no lo vemos mal pero con índices que eran a capricho del propietario el monto que quería poner cosa otra que vemos bien en la ley que se consigne en la ley que el inquilino paga solamente las expensas ordinarias y no las extraordinarias y una cosa que nos afecta directamente a nosotros y mal es el tema de los honorarios si nosotros no le podemos cobrar a los inquilinos por el servicio profesional que estamos dando hay más de 400 mil personas que trabajan en la actividad inmobiliaria del país que venían afectados reducidos sus ingresos en un 50% los representantes de inmobiliarias martilleros propietarios y desarrolladores que se reunieron esta semana advirtieron que están dispuestos a llegar con su reclamo hasta la corte suprema de justicia pero los inquilinos pidieron que se insista en una legislación porque hay 8 millones de personas con dificultades para alquilar que resultan rehenes de los sectores que rechazan la regulación y las consecuencias de este grupo de empresarios que tiene mucho poder es la gente viviendo en la calle 8 millones de inquilinos que no saben ya cómo hacer para pagar los alquileres es este grupo de empresarios que aprieta al Congreso Nacional que se sienta con el Gobierno Nacional a exigirle cuáles tienen que ser las modificaciones por lo tanto hoy más que nunca es fundamental la organización de los inquilinos pero es mucho más importante que el Congreso decida con qué mano va a votar si va a votar pensando en 8 millones de personas que alquilan vivienda o si van a votar para que 8 o 10 personas que son millonarias sean multimillonarias haciendo un repaso por el sudamericano del volei sub 21 en Bariloche este jueves 25 la selección argentina venció a Colombia 3 a 0 y se garantizó el pase a la semifinal del torneo una vez finalizado el encuentro hablamos con el director técnico Carlos Cardona y el jugador Santiago Arroyo por esta tercera fecha del sudamericano sub 21 que se está desarrollando aquí en la localidad si digamos que es un resultado que estábamos buscando el 3 a 0 fue un 3 a 0 muy peleado sacando el primer set que fue abierto tuvimos que luchar en los dos creo que lo hicimos bien nos viene bien poder tener momentos de de pequeñas crisis como para poder sacar soluciones a los problemas en el medio del set creo que eso lo hicimos bien y bueno seguimos preparándonos para para lo que viene en los dos últimos set en el segundo y en el tercero tuvieron que luchar desde abajo vinimos de abajo ellos tuvieron set ball varias veces por lo tanto te digo es bueno que el equipo tenga que pasar por momentos difíciles pensando en semifinales y finales un equipo que no pasa por esos momentos no llega digamos lo suficientemente probado como se cree que va a ser el partido mañana ante Chile son muy malos pronosticando cosas así que mejor lo dejo al criterio de la gente lo que si vamos a tirar como todos como todos los partidos el mejor nivel posible nosotros no vamos especulando con resultados queremos cerrar los partidos lo más rápido posible y bueno está el rival del otro lado justamente aquí en Bariloche bueno las Panteras clasificaron en los Juegos Olímpicos el último sudamericano también salió campeón ¿pesa un poco de presión en los chicos eso? en los chicos la presión que pesa es la propia el protagonismo la representatividad que tienen es a eso nosotros tratamos de trabajarlo no damos más más crédito digamos a las cosas buenas a las cosas malas que las que necesitamos que tengan tratamos de enfocarlos a ellos en pequeños detalles que tienen que ver con acciones donde pueden mejorar su juego no pensamos ni en resultados ni en pronósticos ¿cuesta un poco separarse de la euforia del público? ¿los favorece eso? mirá a los chicos claramente el público sí los toca yo creo que los enciende como dije antes prefiero el público lleno llenando el gimnasio y gritando que no tenerlo ya son dos partidos así que ya el tercero vamos a estar más acostumbrados Carlos muchísimas gracias felicitaciones bueno te agradezco y invito a todos a venir a los dos juegos que quedan que son semifinal y final que como siempre es importante tener el apoyo de toda la gente sí la verdad que estuvo duro era uno de los objetivos también era este partido ahora tenemos la semi que va a ser dura también todos los partidos son duros dependen de nosotros así que nada muy contentos por la victoria y creo que hicimos un buen partido en el segundo y en el tercer set tuvieron que luchar desde atrás es decir siempre fueron por debajo en el marcador sin embargo lo pudieron lo pudieron dar vuelta sí ellos tienen muy buenos jugadores atacantes tienen el opuesto que que jugó muy bien así que nos costó pararlo pero nosotros también estuvimos muy bien así que nada el primer set fueron nosotros no nos equivocamos básicamente ellos se equivocaron mucho y después cuando dejaron de equivocarse el partido se puso más parejo pero creo que hicimos las cosas bien y todavía nos queda mucho por mejorar y llegar muy bien para la semi y estar perfecto para una posible final ¿cómo te imaginás el partido ante Chile? el partido ante Chile hemos jugado muchas veces contra Chile todavía todavía no tuvimos un gran un gran desempeño digamos en el grupal nos falta todavía mejorar en algunos detalles chiquitos pero lo veo bien el partido lo veo bien nosotros tenemos muy buen equipo depende que presenten ellos al momento de jugarlo veremos cómo lo resolvemos incluye positivamente el apoyo del público y la cantidad de gente que los viene a ver sí la verdad que sí y más de parte mía que soy de acá de esta zona así que la verdad que siempre este gimnasio el 2014 cuando vino a jugar el torneo se llenó y explotó la gente viene viene mucha gente y la verdad que sí se siente se siente Santi muchísimas gracias ¿a quién va dedicado este triunfo? a mi familia a mi novia que está ahí y nada a ellos que están apoyándome en todo momento esto es Ley Pula Muena ahora vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con más información aquí en Muley Sur Inicio de Espacio Publicitario Astronauta científica a mi me gustaría hacer apicultura un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio unos antiojos para hacer experimentos y un guardapolvo un traje especial para que no me piquen las abejas igual yo no le tengo miedo a las abejas hoy mañana y siempre prevenir es un trabajo de todos los días 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas Saneamiento seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio Energía con el aporte del fideicomiso crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste Acción comunitaria Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios Telecomunicaciones Trabajamos para ampliar mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados SEB Voluntad Cooperativa que crece Lucía es dentista vive Bariloche los macuches vivieron siempre en esta tierra no son terroristas Fin de Espacio Publicitario Segundo bloque del informativo de Walking Toon TV el primer canal de pueblos originarios de la Argentina usted nos puede ver a través del canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable Argentina Innovadora en Bariloche este viernes 26 se llevó a cabo la apertura del evento Argentina Innovadora para incorporar la tecnología para el desarrollo del país la actividad contó con la presencia del intendente Gustavo Genuso y de la periodista María Eugenia Estensoro autora del libro Argentina Innovadora quien planteó que la economía del siglo XXI está basada en la ciencia y la tecnología Bariloche Bariloche ha sido pionero ya hace más de medio siglo 60, 70 años cuando se creó el Balseiro después Zimbab el centro atómico Bariloche y que tiene es el reservorio de ciencia y tecnología más potente que tiene el país uno de ellos y entonces venimos a contar cómo todo este conocimiento se puede transformar en riqueza económica para el país los países que no logren reconvertir sus economías a la producción de bienes y servicios basados en ciencia y tecnología lamentablemente van a quedar más rezagados y la Argentina tiene un potencial enorme el intendente Gustavo Genuso es un ejemplo claro él ha instalado reactores nucleares argentinos en Medio Oriente en distintos países también ha hecho muchísimo trabajo social de ahí nos conocimos hace 20 años pero también sabe que el desarrollo de Bariloche puede ser un nodo de producción de bienes y servicios para la economía de la innovación del mundo desde Bariloche y venimos a hablar de eso bueno y hay de todas maneras hay como un gran sector social y productivo que tiene cierta hasta si se quiere nostalgia de esta Argentina generadora de commodities a nivel internacional y que como que hay un como que se reniega de lo que realmente puede ser la réplica inmediata del incentivo económico de la innovación de la investigación tecnológica mire hay un Conrado Barotto que fue el fundador de INVAP un ex alumno un egresado de las primeras camadas del Instituto Balseiro fue quien en los años 70 dijo tenemos que hacer ciencia aplicada a la producción y creó INVAP y él ya decía en los años 70 él fue a California a la Universidad de Stanford a hacer un postdoctorado y vio lo que estaba pasando en Silicon Valley recién se empezaba a usar esa palabra que hoy es la meca de la innovación global y él dijo esto es lo que tenemos que hacer en Argentina nuestra principal materia prima es la materia gris el conocimiento y la ciencia y la tecnología argentina y ese tiene que ser la visión los países que se han desarrollado Israel era productor de flores y naranjas principalmente hace 30 años hoy es un símbolo de innovación mundial Corea del Sur estaba en guerra en los años 50 hoy es líder en innovación la Argentina empezó mucho antes con esto nosotros tenemos que ser el polo de innovación tecnológica de Latinoamérica tenemos que ser la marca país de innovación tecnológica de Latinoamérica y Bariloche puede ser un nodo muy importante porque las provincias pueden tener nodos de innovación significativos en este contexto desde el punto de vista de un estado municipal cuáles son los apoyos que tenemos que dar en normativa y en apoyo concreto para que estos emprendimientos de innovación acompañen el crecimiento de la ciudad ustedes saben que desde el principio yo he dicho que esta es una gran salida en la diversificación de la matriz económica de Bariloche que tenemos el potencial más grande del país en poder tener innovación emprendedores de innovación tecnológica que tenemos que darle el marco y hemos trabajado muchísimo por ahí anda su secretario Julio Costa Paz que hace muchísimo para que esto suceda porque hay que hacer que las cosas sucedan y ese ecosistema tecnológico se va armando fíjense que lamentablemente ahí por presupuesto no vamos a poder viajar pero nos han convocado de Grenoble para hacer una ciudad más dentro de la matriz de ciudades con el ecosistema con el armado de ecosistema de innovación tecnológica va a ir gente del Instituto Balserio del Centro Atómico en representación de Bariloche tendríamos que haber ido también del municipio pero aún ahí lo arreglamos lo quiero decir ya nos ven desde afuera porque tenemos mucho más de lo que a veces aparece a la luz hay un mundo ahí que a veces está medio escondido pero que es muy fuerte para la economía de Bariloche El Intendente Gustavo Genuso habló de la suspensión del juicio por la violenta sesión que ocurrió en el Consejo en el año 2015 luego de esta suspensión del juicio a prueba por la violenta sesión en el Consejo el Intendente Gustavo Genuso se refirió con duros términos a la oposición por considerar que el Ejecutivo estuvo cerca de criminalizar la protesta Genuso recordó que en la sesión de diciembre del año 2015 no solo se agredió a concejales hombres sino fuertemente a aquellas concejales mujeres entre las cuales estuvo la edil de Juntos Somos Bariloche Cristina Painefil obviamente que acompaño a la concejal Painefil que ha sido la vocera de todo este tema la acompaño en todos sus conceptos quiero dejar claro que para que le quede claro a la ciudadanía que la resolución que se hace a partir de una propuesta de fiscalía y avalada por la justicia de alguna manera no, de alguna manera no fuertemente condena la actitud de los violentos que quisieron interrumpir la sesión por eso tienen que hacer una probation por eso tienen que pedir disculpas no es que no es que quedan absueltos digamos en términos simbólicos sino que tienen que reconocer que hicieron algo mal y tienen que pagar en la sociedad por eso quizás nosotros hubiéramos pretendido una condena nos parecía que que hacia eso había que ir el nuevo código procesal las fiscalías el procurador buscan siempre arreglar estas cosas de una manera más rápida mejor quizás tienen razón desde lo que la justicia pretende pero no desde lo que uno siente en el corazón cuando se pasa por encima de la democracia cuando se hace violencia de género como se hizo en este caso porque no solo se agredió a los concejales hombres sino se agredió fuertemente a mujeres que lo expresó claramente Cristina para nosotros es muy duro pero reconocemos que bueno que de alguna manera fueron condenados que se les impone una pena que tienen que cumplirla que tienen que cumplir muchas cosas a partir de ese momento también tenemos que decir que el trabajo con el gremio se fue restituyendo y hubo un trabajo ustedes lo han visto hubo un trabajo serio durante todos estos años pero eso no se podía dejar pasar de lado y lo otro que me me extraña mucho y es lo que lo que de alguna manera me hace reflexionar mucho porque esto de las grietas no nos hace bien a ninguno y creo que hay que empezar a zanjarlas es el rol del frente para la victoria la oposición del frente para la victoria que no salga a decir nada que avale esos hechos que que haga que tenga esa posición para mi me pone un poco en el pensamiento que no solo los avalaron sino que los impulsaron y eso es muy preocupante para la democracia no nos van a encontrar nunca en ese lugar nunca vamos a hacer algo para agredir a ningún otro aunque sea oposición aunque no piense como nosotros y le pediría la oposición del frente para la victoria porque la gente de cambiemos nos ha acompañado en esta en esta querella en esta en esta situación le pediría a la gente del frente para la victoria que acompañen a sus compañeros del consejo que vivieron una muy mala situación hace casi tres años y que todavía hoy tiene consecuencias si no vamos a creer que fueron cómplices de esa situación hubo algunas declaraciones referentes del frente para la victoria en el caso de marx diciendo que con esta actitud la intendencia o el ejecutivo estaría de alguna manera criminalizando o al borde de criminalizar la protesta y que tampoco vio a los concejales de juntos en el juicio Cárdenas-Carrasco bueno eso porque es una persona que vino hace muy poco a Bariloche y no conoce todas nuestras actuaciones en el tema Cárdenas-Carrasco como ciudadanos y como vecinos es lamentable porque mira y por esto hay que desganjar la grieta un hecho tan lamentable que lo sufrimos tanto creo que lo charlamos con vos Mario que la otra vez que pegó tanto en el corazón que fue un hoy un después para Bariloche que fue tan feo meterse con ese tema para hacer política barata la verdad con el dolor del corazón con tres muchachos muertos con las familias destrozadas no se hace política con eso primero segundo si me extraña que una concejal que quiere formar parte del consejo de la mujer como concejal y que nosotros hemos accedido porque nos parecía bien avale la violencia de género para los que están en la oposición es muy grave eso te diría que casi amerita algún tipo de acción porque porque pegarle a una mujer como Cristina Painefield como Viviana Gelain como Julia Fernández como Claudia Contreras haberlos agredido haberlos escupido y que no se pongan la bandera que no salgan con carteles como hacen habitualmente me hace pensar mucho que hay una oposición que solo piensa en la violencia para tratar de impedir los actos democráticos ¿Se le hace la atención que estos tres concejales hayan negado haber visto esta situación? ¿Qué concejales? Lo del Frente para la Victoria Por eso quiero creer que me parece que fueron cómplices de esta situación que lo alentaron lamentablemente gente del gremio se enganchó pero mira más allá de que nosotros hubiéramos querido otro tipo de condena o no dieron la cara pusieron la cara pidieron disculpas pusieron el cuerpo se bancaron todo lo que pasó en la justicia durante estos tres años ellos desde afuera agitaron la violencia y hoy todavía se atreven a criticarlo Más información a nivel local la Defensoría del Pueblo de Bariloche dio a conocer que se están llevando a cabo diversas visitas educativas en sus instalaciones de Coaglia 420 estas están dirigidas a los jóvenes de séptimo grado de las primarias hasta quinto año de las escuelas secundarias Beatriz Oñate informó que pueden solicitar una visita a la Defensoría Local vía mail o llamando a los teléfonos 0294 4423 147 o 4424 121 usted lo puede hacer de lunes a viernes de 8 a 15 horas efectivamente luego de unas experiencias que tuvimos con diferentes escuelas en que se acercaron a la Defensoría la visitaron organizamos una charla de cuál es la función de la Defensoría del Pueblo hicimos un role play de una mediación comunitaria y hablamos con los adolescentes con los adolescentes de sus derechos del empoderamiento de sus derechos del valor de su rol como ciudadanas y ciudadanos y realmente es muy enriquecedor entonces entendemos que es una es una vivencia directa para ellos de acercarse a una institución pública de entender cuál es su función cuál es su misión y sobre todo que nosotros ponemos en valor es darle a los jóvenes y a las jóvenes herramientas para su empoderamiento ciudadano es decir trabajar en la construcción de ciudadanía y que ellos sepan cuáles son sus derechos sepan cuáles son sus obligaciones como ciudadanas como ciudadanos que están empezando insertarse en el mundo de construcción ciudadana en términos de participación de poder votar etcétera y realmente es muy interesante es muy interesante porque bueno previamente las instituciones que quieran acercarse a la Defensoría en este periodo de tiempo que queda que bueno va a ser básicamente noviembre porque ya de diciembre empiezan con exámenes y demás pero bueno noviembre que nos llamen a los teléfonos de la Defensoría o se comuniquen por algunos de nuestros canales en las redes y lo que hacemos es por un lado articular con la docente vamos armando porque ellos también hacen un trabajo previo en el aula entonces pues vienen a la Defensoría ya con algo de conocimiento entonces si tienen dudas también preguntan la verdad que es una experiencia muy enriquecedora y claramente nosotros apostamos a la construcción ciudadana que ellos entiendan que tienen derechos empoderar esos derechos y después trabajar en la construcción de la implementación de cada uno de ellos Beatriz hasta el momento ¿cuántos colegios han pasado por la Defensoría? Mira hemos tenido algunas vinieron varias escuelas que tenían que ver con proyectos puntuales que uno en realidad se acercó porque tenía una cuestión de entender cuál era la dinámica que tenemos de talleres en noviazgos libres de violencia que también es algo que abordamos que es trabajar en lo que es toda la perspectiva de derechos y empoderar también cuando los adolescentes que son sus primeras experiencias de relaciones de noviazgos comenzar desde ese momento a que entiendan esto de cómo en qué consiste una relación libre de violencia que la llamamos cuando decimos que es romántica pero en realidad bueno y explicamos es ese proceso de desmistificar algunas cuestiones que nos vienen dadas y que tenemos que pararnos desde otro lugar cambiar de paradigmas en relación a lo relacional en una relación de noviazgo y como ellos están empezando con todo esto damos esas charlas así que bueno en principio era una charla de esas después empezamos a trabajar algo de role play y bueno y así empezamos a armar esto que claramente va a empoderar a los jóvenes y a las jóvenes en trabajar en su construcción ciudadana entonces Beatriz la invitación es a instituciones colegios escuelas a visitar a la Defensoría del Pueblo de Bariloche desde séptimo grado hasta séptimo grado de primaria porque es el y después hasta quinto año de secundaria dirección de la Defensoría y horario de atención sí estamos en Coaglia 740 de 8 a 15 horas y ahí les pasamos los teléfonos y las direcciones para que las repliquen si algún establecimiento educativo quiere acercarse o hacer una visita allí a la Defensoría del Pueblo lo puede hacer solicitando esta visita por teléfono al 02944 23147 o al 02944 24121 también lo puede hacer vía mail que es el el correo es defensoría arroba defensoría bariloche punto gov punto ar continuando con más información ni olvido ni perdón justicia por Rafita se podía leer en la bandera que encabezaba la marcha por Rafa Nahuel y también estaban allí presentes los padres de Rafael Nahuel salvo en la movilización María Nahuel enfatizó que volvieron a movilizarse para pedir justicia y el esclarecimiento del asesinato porque a poco de cumplirse un año del hecho la justicia no ha hecho nada la tía de Rafael Nahuel habló del hostigamiento en la zona del Mascardi y sobre el rol de parques nacionales solo queremos escuchar a ver qué pasa con esta persona que mató a mi sobrino y que todavía no está presa al contrario en querer meterlos presos a nosotros y el que mató a mi sobrino todavía sigue libre y también estamos corriendo regándolo de los dos lamuenes que lo acusan también así que yo pido justicia más que todo por la muerte de mi sobrino que hoy hace 11 meses y no tenemos ninguna novedad queremos que se haga justicia ya falta un mes más y ahora se va hace el año y no seguimos sin respuesta hoy la verdad que para mí como tía de Rafael Huaychafe Nahuel es un día muy triste yo ya de hace un día que ven con mucha tristeza recordando a mi sobrino dándonos cuenta que el año pasado en esta época yo estaba con mi sobrino estábamos dialogando estábamos allá en el campo en el Mascardi pensando pensando lo que iba a hacer lo que iba a hacer allá que iba a hacer su ruca que iba a criar conejos que iba a tener el caballo que iba a llevar su perro que iba a ayudarle a su hermanito se preocupaba de su mamá de su papá mi sobrino era una persona muy querida y tenía un buen corazón la verdad que no tenía nadie en derecho de llegar y matarlo y más que todo matarlo por la espalda ellos piden acá que tengamos paciencia pero nosotros no nos fueron a matar a mi sobrino no nos pidieron que tengamos paciencia ni aunque sea dijeron los venimos acá a llevar a los presos no fueron y empezaron a disparar supuestamente con la orden de la ministra y la fiscal porque ese día que yo llegué en la segunda ambulancia la fiscal estaba ahí así que una de las culpables que también por mandar arriba al cerro a disparar a matar es la fiscal yo creo que el juez bueno seguro que por teléfono también pero el juez llegó a las 10 a las 12 de la noche no me acuerdo porque yo estuve hasta la hora que llegó el juez ahí entonces yo culpo también a la fiscal la fiscal es la primera que dio la orden matar tanto como la ministra ojalá que cuando antes que se cumpla el año ojalá que tengamos respuesta del estado de la justicia y que esta persona que mató a mi sobrino esté encarcelado el crimen de Rafael Nahuel se da en el contexto de una causa judicial y una orden de desalojo por la recuperación de la comunidad ¿cómo sigue la recuperación? ¿cómo están allá en la zona de Mascardín? bueno por ahora igual siempre nos siguen hostigando sigue llegando la policía si bien yo no me encuentro allá la gente que no tiene que estar no está hay gente hay gente nuestra y día a día están llegando los fines de semana la semana larga llega la policía y van a van a la tranquera van a a la entrada van han ido en civil también se han mandado hasta adentro los milicos en civil se han mandado hasta adentro y bueno también sabemos por los expedientes que han puesto cámaras que nos han estado espiando que han subido donde está el revue lo que es el revue de mi hija también han subido hay fotos porque nosotros como vemos el expediente está todo lo que lo que ellos han hecho y para eso si tienen digamos vialidad o no sé tiempo de mandar a observarlo nosotros cuando nosotros no estamos haciendo nada solamente luchamos por una tierra por la tierra que no sé a cada uno a cada mapuche se nos fue despojado de nuestro territorio entonces que hacemos volver a nuestro territorio porque no vamos a quitarle la tierra a nadie y nosotros si estamos ahí como siempre digo nosotros negociamos con los ñencos nos pone bueno tenemos que negociar con los de parque con la justicia nosotros como mapuche y como tenemos conciencia de mapuche sabemos como tenemos que ir al lugar y pedir permiso nosotros tuvimos muchos meses muchos tiempos tratando de dialogar con los nebuén y con los ponebuén de ese lugar y ellos fueron los que lo autorizaron y nos dieron el lugar para que nosotros estemos ahí en ese territorio y ahora como es un compromiso tampoco se puede dejar el territorio tampoco podemos cambiar tampoco puede ir de más que mi hermano también y mi sobrino mi cuñada muchas veces nos ha pedido porque ellos también nos han pedido que no quieren que haya más muertos y nosotros tampoco queremos que vayan y los maten por la espalda y golpea a nuestros niños pero lamentablemente tenemos que seguir en el lugar porque fue la última palabra que dijo mi sobrino Rafael Nahuel quédense acá sigan luchando pero disparen porque si no los van a matar a todos así que bueno el lugar no se abandona vamos a seguir luchando en el territorio y si los sacan algún día nos sacarán muertos ¿cuál es la postura de parques nacionales? ¿han tenido posibilidad de reunirse con esta institución? no no la verdad que hace no me acuerdo cuántos meses que estuvimos junto con el de parque que es un mentiroso también el intendente de parque estuvimos con él ahí nos dijo una palabra después fue hizo otra cosa al otro día no me acuerdo si al otro día o días después fue él con la fiscal y toda la policía a los tiros allá también para ver si porque ellos nos acusaban que nosotros habíamos sido este que habíamos tomado el hotel cuando no era así porque ellos fueron y vieron que el hotel estaba solo está todo ahí este abandonado así que y ellos se fueron porque quisieron en realidad porque nadie lo echó lo de parque y nosotros nunca tomamos el hotel de parque no nos interesa nosotros nos interesa el territorio que fuimos a recuperar por cual luchamos y negociamos con los punegüen y con los puñel cambiamos el eje de la información aquí en Muley Zungu con relación a la conferencia de la Udgra Bariloche Ovidio Zúñiga referente del gremio local fue contundente que un trabajador hotelero gastronómico de Bariloche esté en igualdad de condiciones con uno de Buenos Aires implica un retroceso que no vamos a aceptar el dirigente también apuntó duro contra el Emprotour hoy ha cumplido un ciclo porque representa los intereses de un solo sector el empresarial acá lo que lo que queda demostrado y es altamente criticable y cuestionable la actitud del sector empresario previo a lo que fue el Bariloche de la Carta y esto como consecuencia que una vez que se terminó acá el Congreso en San Carlos de Bariloche de la Patagonia inmediatamente nuestra conducción nacional se puso en contacto con las cámaras empresariales nacionales y la semana previa la semana previa a Bariloche de la Carta ya el sector empresario nacional había establecido que era necesario acordar esta salida que se había planteado en San Carlos de Bariloche entonces actuaron realmente con un despecho hacia Bariloche y permitieron que siguiéramos avanzando en lo que pasó en Semana de la Carta en Semana de la Carta fue cuestionable de todo punto de vista y nosotros tuvimos la responsabilidad de no seguir avanzando el domingo siguiente o al otro día porque entendíamos que el objetivo que teníamos se había logrado pero cuando nuestro secretario general les informa respecto a que hoy el trabajador hotelero gastronómico de Bariloche está en igualdad salarial que un trabajador hotelero gastronómico de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires eso está demostrando que nosotros hemos perdido un posicionamiento que no estamos dispuestos a aceptar y en ese contexto creemos que ha tenido por lo que vimos los otros días en Bariloche de la Carta ha cumplido un ciclo el Emprotour el Emprotour nace a la actividad de promoción de San Carlos de Bariloche del año 1993 a 1995 y fue la consecuencia de lo que en aquellos días estableció la zona fría para San Carlos de Bariloche en un 28% que hasta 1995 fuimos la única seccional del país que la tuvo y el plus de productividad y por qué se conforma el Emprotour en ese momento y por qué promocionamos de esa manera Bariloche porque era una de las mejores formas de poder hacer equitativa la distribución entonces en el Emprotour comienzan a contribuir todas las actividades económicas de San Carlos de Bariloche todas las actividades económicas de San Carlos de Bariloche cualquiera fuese el establecimiento que tiene Bariloche en nuestros barrios aporta al Emprotour y entonces había una forma de distribución equitativa es decir ingresaba a la promoción turística y tenía al empresario turero gastronómico como primer receptor de esa promoción y a través de nuestros salarios llegaba a quienes en los diferentes barrios tienen actividad comercial y entonces el salario del trabajador gastronómico que se reinvierte en nuestra ciudad hacía que el Emprotour cumpliera un objetivo social como el que corresponde que tenga hoy el Emprotour para nosotros ha cumplido un ciclo hoy el Emprotour ha cumplido un ciclo porque hoy sirven solamente los intereses de un solo sector que es el sector empresario hotelero gastronómico y excluye y excluye al resto de los trabajadores cuando le está quitando esa diferencia salarial que se instituye en 1992 1993 con lo que se denominó laudo literal 437 barra 93 lo excluye entonces no es justo que hoy todos los comercios de Bariloche aquellos que bancan a los trabajadores en las bajas y en las malas del interior de nuestra ciudad en los barrios de nuestra ciudad contribuyan con un aporte a la promoción turística que es perverso ¿y por qué es perverso? es perverso porque la ciudad de Bariloche hoy tenemos le quitan el poder adquisitivo diferencial del 28% de los trabajadores por otro lado no le están dando el empleo a la gente que reside en Bariloche permanentemente y además a quien lo banca el trabajador gastronómico le cobran un impuesto por eso que nosotros hoy comenzamos a trabajar y le decimos al gobierno municipal al señor intendente que es ambivalente y es ambivalente porque plantea que tenemos razón pero que tenemos que ir a discutir a otro lado no podemos gritar porque tenemos razón por poco no nos mandan a que vayamos a hacer la protesta a la paloma le decimos que es necesario en Bariloche instrumentar un mecanismo de concertación social donde todos pongan pero los que más tienen que poner son los empresarios y reconocer en esta actividad que es necesario adecuarla de acuerdo a las necesidades que tenemos esta es la realidad que tenemos hoy y esto es lo que dice nuestro secretario general nosotros guardamos que antes que antes de que comience las mil millas habremos logrado que el intendente convoque al gobierno de la provincia vía la Secretaría de Estado de Trabajo vía el Ministerio de Turismo que nos llamaron hace un año a una mesa de paz social y que hoy nadie da la cara para poner a los empresarios en el casillero que corresponde pareciera que son los dueños de Bariloche esta es la realidad que tenemos hoy Felipulamuena ahora vamos a ir a una segunda pausa la última aquí en el informativo y regresamos con más información Inicio de Espacio Publicitario Antes de ponerle el suéter del gatito el saquito multicolor el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país bebés entre 6 y 24 meses embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo personal de salud mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse en cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan argentina.gov.ar barra vacunas 0800 222 1002 ¿Recibiste el mensaje? el celular al volante mata luchemos por la vida en la CEP tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas saneamiento seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio energía con el aporte del fideicomiso crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste acción comunitaria acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios telecomunicaciones trabajamos para ampliar mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados CEP voluntad cooperativa que crece fin de espacio publicitario último bloque del informativo de Walking Toon TV Muley Sungú donde hay novedad donde hay noticias como se traduce al castellano muestra anual concretando sueños de la escuela especial número 6 concretando sueños es el nombre que la comunidad educativa de la escuela especial número 6 eligió para su muestra anual en referencia al sueño cumplido de contar con instalaciones renovadas la muestra refleja gran parte de la actividad que desarrolló el equipo docente también los alumnos de las instituciones educativas la muestra permanecerá hasta el día martes 30 en la escuela especial número 6 que está ubicada en Onelli al 1872 casi 2 de agosto bueno esta muestra anual como el nombre lo dice se hace todos los años desde hace un tiempo hace varios años se hacía en la sala del SCUM a veces la hicimos en la biblioteca en frente de la biblioteca Sarmiento nos prestaban un espacio pero bueno este año como ustedes sabrán tenemos la inauguración de la escuela así que bueno aprovechamos el espacio y realmente hicimos la muestra anual en la escuela que tenemos que el año pasado la muestra se llamó Atrapando Sueños y este año se llamó Concretando Sueños por esta concreción del nuevo edificio bueno ¿quiénes son los que participan de la muestra? ¿qué cosas la gente puede ver encontrarse? los que participan son los alumnos de sede de la escuela tanto turno mañana como turno tarde todos los grupos y además los chicos que están en proyecto de inclusión de todas las instituciones hoy por ejemplo recibimos la visita del Jardín 33 de la escuela 201 y de la escuela Buriloche bueno ¿están contentos con la participación la respuesta también de las escuelas que vienen a la muestra los padres entendemos que también? sí sí la verdad que bueno nosotros como habíamos hablado la otra vez somos la única escuela en nuestra modalidad así que estamos atravesados por todos los niveles y además trabajamos con muchísimas instituciones de nuestra ciudad así que a medida que vamos más transcurriendo los días cada vez recibimos más invitaciones y sí estamos todos muy contentos ¿quién puede visitar la muestra? cualquiera puede visitar la muestra tiene un horario sí la muestra se extendió dos días más que es el lunes y el martes que viene y es de nueve y media a once y media durante el turno de la mañana y de dos a cuatro durante el turno de la tarde se hacen esos horarios porque bueno la escuela tiene desayuno comedor y merienda y se hace en ese horario para que los chicos puedan estar y contar sus producciones ¿qué es lo que hiciste en la muestra? mostré una cosa para McDonald's ¿y qué cosa hiciste? B-Mac contanos acá en la escuela en qué año estás está dentro con una cara de hamburguesa bueno ¿estás contento con la muestra? sí estoy contento con la muestra ¿la gente viene? ¿se acerca? sí se acerca ¿les mostrás tu trabajo a ellos? ya mis amigos demuestran mi trabajo bueno Ezequiel te agradecemos no sé si querés contarnos algo más sí ¿te acuerdas algo? ¿te acuerdas algo? ¿te acuerdas algo? Chao. Ahí pasaba la información referente a la muestra que se está realizando en la Escuela Especial Número 6 aquí en la calle Oneli y 2 de agosto. Les recordamos que va a finalizar esta muestra el día 30 de octubre. Clases magistrales de Eleonora Casano aquí en la localidad. La reconocida bailarina llegó a Bariloche por tercer año consecutivo para brindar una serie de clases magistrales a estudiantes de danzas de la región. Hablamos con ella sobre el ciclo de clases magistrales. Además, se refirió al trabajo realizado en lo que va del año y los proyectos futuros para el año 2019. Y sí, con muchas ganas y expectativas de poder dar. Primero, hacemos una clase magistral para las más chiquitas que va a ser mañana a las 10 de la mañana. Y después, ese mismo sábado a la tarde, hacemos para intermedios avanzados, que ya es seminario, que consta de dos días. La clase son dos clases, el sábado y el domingo. Así que, con ganas. ¿Con qué nivel te has encontrado Eleonora en la ciudad de nuestros bailarines, desde los más chiquitos hasta los que son profesores? Bien, hay mucha diferencia porque hay gente que está empezando, hay gente que es un nivel intermedio, hay gente que es muy buena. Entonces, bueno, me gusta, me gusta cada vez que viajo y me encuentro en distintos lugares, ver el talento que hay disperso en nuestro país por todos lados. Siempre se encuentra gente con muchísimo talento. Y, bueno, mi intención y mis ganas es de poder brindar todo lo que fui aprendiendo en el transcurso de mi vida y de mi carrera, que fue larga y tuve la oportunidad de aprender mucho afuera. Entonces, eso lo vuelco bastante en las clases, ¿no? Mis clases no son solamente de técnica, sino doy experiencias de vida, doy consejos. Eso creo que marca un poquito una diferencia con respecto, tal vez, a un maestro clásico tradicional. ¿Y ese conspición desde el escenario sigue estando todavía? Sí, eso no se pierde, no se pierde. El otro día bailé hace poquito el sábado y, sinceramente, nada, te seguís poniendo nerviosa antes de salir a bailar. No hay, va, yo no lo perdí y creo que está bueno. Con relación a las clases magistrales, ¿esta es la segunda o tercera oportunidad? Este es el tercer año que estoy viniendo con Marilyn. Marilyn, ¿qué no sé tu apellido? Rodríguez. Rodríguez, ah, sí, sí, lo sabía, no me acordaba. Bueno, con Marilyn Rodríguez, que es el estudio premier. Y sí, ya es el tercer año y esperamos seguir viniendo. A lo mejor convenzo a mi amigo Julio Boca el año que viene de venir. Voy a charlar con él, que sería, la verdad que sería muy interesante, ¿no? Para toda la gente. Estuvimos juntos ahora en Carlos Paz y realmente cuando seguimos haciendo la dupla, por más que sea bajo del escenario, sigue siendo fuerte. Así que sería muy interesante que pueda venir el año que viene. ¿Satisfecha con la respuesta de la gente de Bariloche? Sí, sí, bueno, esperemos que se sigan sumando porque realmente, como hablábamos con las maestras a los lugares a los que voy, les estoy brindando una clase que para que ellos tomen en Buenos Aires tienen que viajar, pagarse hotel, las comidas, todo eso en un lugar lejano y que es más difícil. En cambio yo estoy viniendo a los lugares para facilitar un poco las cosas, así que estaría buenísimo que se pueda aprovechar, ¿no? Es más fácil para cada lugar al que voy brindar así las clases. Bueno, ¿hasta cuándo estás en Bariloche y después cómo sigue la agenda de Leonora? Bueno, yo termino en realidad el domingo de trabajar, ¿no? No lo considero tanto un trabajo porque realmente para mí es súper placentero dar clases y me entrego y me cortan, ¡qué lindo! Me cortan todo el tiempo, el tiempo que doy las clases porque me entusiasmo y tendría que durar una hora y media. Yo doy clases de dos horas y así todo me extiendo porque le pongo el alma, como lo ponía bailando, sigo poniéndolo en las clases. Y después del domingo me llevan un poco a pasear, que me lo merezco, estoy con mi hija, esta vez vine con mi hija, Julieta, así que feliz, feliz de poder disfrutar de este lugar increíble porque yo he viajado un montón por todo el mundo, por suerte, y realmente venir a mi país, a un lugar tan bello, este hotel, bueno, el Hotel Panamericano también quiero agradecer porque me brindan siempre todo con una calidez increíble, así que nada, estar en un lugar así. Ahí escuchábamos las palabras de Eleonora Casano, esta gran bailarina que nos contaba acerca de los proyectos que tiene a futuro. Ahora vamos a pasar a otra información, este viernes 26 se llevó a cabo el curso de actualización de contenidos para cuidadores domiciliarios, una oportunidad de capacitación gratuita que brinda la Dirección de Promoción Social del Municipio. Desde la coordinación informaron que el curso es gratuito y aún en vacantes disponibles está destinado específicamente a cuidadores domiciliarios. Sí, es un programa que está destinado exclusivamente a cuidadores domiciliarios para personas adultas mayores y para personas con discapacidad ya recibidos. Son cuidadores que ya vienen trabajando hace años y que, bueno, cada tanto hay programas que vienen de Nación en esta oportunidad es para poder actualizarlos en contenidos y poder trabajar fundamentalmente a hacer una revisión de la práctica cotidiana del trabajo de ellos. Es un programa que es abierto a todos los cuidadores de Bariloche, es gratuito, justamente el SOCIEN nos presta las instalaciones y está administrado por el municipio local, el eje de adultos mayores. Es muy interesante y todavía están a tiempo de poder inscribirse. Son ocho encuentros, los encuentros son los días viernes de 9 a 13 horas y en cada viernes hay una temática diferente que se aborda. Así que aquel interesado puede venir a inscribirse o viene directamente un día viernes acá a los talleres. Es importante que lo hagan como máximo en esta semana porque se entrega además un certificado que entrega el Ministerio de Desarrollo de Nación por la acreditación de la participación. ¿Los requisitos para que la gente pueda traer documentación si es necesario? Sí, tiene que ser cuidador domiciliario recibido, tiene que tener el título de haberse recibido y documento de identidad y, bueno, presentar la documentación en el municipio, en la parte del eje de adultos mayores en calle Rivadavia y ahí le van a dar más explicación de los requisitos. Pero fundamentalmente ser cuidador domiciliario recibido. ¿De estos encuentros cuántos vienen realizando? Y estos, bueno, ya han habido encuentros de capacitaciones y de actualizaciones y en general cada dos años por ahí suele llegar alguno de estos programas que vienen directamente de Nación pedidos por las localidades. En este caso lo pidió el municipio de Bariloche. ¿Cuidadores domiciliarios más o menos un número de participación? En este momento hay alrededor de 20 cuidadores participando. Hay más lugares, por eso es que invitamos a aquel cuidador que escuche esto y le interese que se acerque y empiece ya el próximo viernes que ya tenemos las temáticas todas organizadas. Bueno, la gente que pueda finalizar toda esta capacitación en condiciones, va a estar en mejores condiciones, ¿no? De trabajar. Totalmente, como en todas las profesiones, aquel que se va perfeccionando, actualizando. Fundamentalmente el objetivo de esto es poder revisar cómo estamos trabajando. A veces uno con los años de trabajo por ahí pierde de vista todo aquello que tiene que ver con la ética profesional y con buenas prácticas y nosotros enfocamos a poder dar un buen servicio a nuestros adultos mayores, ¿no? Siempre partiendo del respeto y de la dignidad y de todos los derechos que tienen los adultos mayores. Por eso los cuidadores que están tan cerca de ellos trabajando en lo cotidiano necesitan de revisar todo el trabajo cotidiano y de poder darle herramientas, además, desde el ámbito incluso de la salud, que puedan conocer algunas patologías y saber cómo atenderlos. Mariela, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes por cubrirnos y darnos la posibilidad de que otros cuidadores se escuchen y que se acerquen lo antes posible porque si no, ya después no van a poder recibir el certificado de asistencia. Y siguen creciendo los llamados al 0800 drogas y se triplicaron las detenciones, se vienen incrementando los decomisos y este año se piensa llegar a un récord si se tiene en cuenta que ya se logró incautar casi 400 kilos de marihuana y unos 6 kilos y medio de cocaína. Para Jerónimo San Pedro, titular de la Secretaría de Narcocriminalidad, cada vez gana más terreno del 0800 y mucha gente confía. Y aclaró que las ciudades del Alto Valle, sobre todo General Roca, se encuentran entre las más activas según las estadísticas de los llamados. Bueno, esto se debe en principio a la confianza que van ganando los ciudadanos en estos dos canales de denuncias que tiene la provincia, una es el 0800 y la otra es la página web. Y a través de eso se activa el mecanismo que tiene la Secretaría para recopilar toda la información sobre las personas denunciadas y se les envía a los juzgados. Hay que decir que esto ha crecido año tras año, ¿se puede decir que en lo que va al presente se puede llegar a un récord de decomiso por lo menos? Estamos en camino a eso. Esto denota claramente el compromiso y profesionalismo que tiene también la Policía de Río Negro, esto hay que destacarlo, a través de todos los allanamientos pedidos por el Juzgado Federal, donde se va decomisando toda esta sustancia ilegal a la que nosotros estamos buscando y como usted bien lo decía, han crecido casi el triple, un 700% la cantidad de detenidos con respecto al 2016 en materia de narcotráfico. Este es otro indicador de que se está haciendo un buen trabajo combatiendo al narcotráfico. La Secretaría tiene un registro por ciudad, me imagino. ¿Cuáles son las ciudades donde están más activos? El tema de los llamados, por lo menos. Bueno, la zona del Valle está más activa y hay más cantidad de decomisos últimamente, pero en todas las localidades de la provincia se reciben los llamados, dado que el 0800 funciona en todas las localidades y bueno, esto crece día a día, pero también se le da una intervención desde el Ejecutivo Provincial a esta problemática que es a nivel mundial. Bueno, bien decís también el tema de la toma de conciencia por parte del ciudadano, ¿verdad? Y esto de perder el miedo al momento de hacer la denuncia. Sí, nosotros, el sistema les garantiza a todos los ciudadanos la seguridad de que los llamados son anónimos, son gratuitos y el número está a la vista. Los ciudadanos están comprometiendo cada día más en llamar al 0800 y están perdiendo el miedo que tienen, lógico, en materia de narcotráfico y gracias a eso se está trabajando fuertemente en la lucha del narcotráfico. Felipulamuen, ahora vamos a pasar a las farmacias de turno para este viernes 26 de octubre. Farmacia Botánica en Moreno 59, farmacia Cumbre 2 en Gallardo 701 y farmacia de Tina en kilómetro 12 y medio que está abierta hasta las 23 horas. Les repito las farmacias de turno para este viernes 26 de octubre. Farmacia Botánica en Moreno 59, farmacia Cumbre 2 en Gallardo 701 y farmacia de Tina en Bustillo kilómetro 12 y medio que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo del viernes 26 de octubre, último día de la semana. Los dejo a todos en la programación de Walking Toon TV. Nos reencontramos nuevamente el lunes a partir de las 13 horas con más información y más novedades. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Pulamien, Capeu, Callal. Amén. Amén.